Los escuchas, los ves, Airbag, en vivo desde el Teatro Boterex. Música normal y el dinero le condenó, oh no. Un beso de entusión y nada nos puede pasar hoy, no hoy. En la noche entraremos en su habitación, la necesidad será su joven corazón. Y los lejos escondidos pronto llamarán, atrapados sin opción. Entrega el dinero, oh no, y nada es gratis para vos, esa es la condición. Convistó a tu hija al final, cuando le querés carpar, por fin es su libertad. Música 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 Música